Buenos días, mi nombre es Daniel Anteparra y sean bienvenidos a una nueva sesión en vivo de nuestros seminarios del miércoles del exportador. En esta ocasión tenemos a Jorge Caicho con el tema tácticas exitosas en la gestión de negocios internacionales. Jorge es especialista en negocios internacionales, gerente general de la empresa BP & Networking y se ha desempeñado anteriormente como asesor del Ministerio de Producción. También ha sido Project Manager del proyecto USAID-MIPE Competitiva, gerente del Comité Ejecutivo Regional Exportador, CERS Junín y coordinador del proyecto BIT-FOMIN-ADEX. Buenos días, mi nombre es Luis Bérez Reyes y antes de comenzar con esta transmisión queremos invitar a todas las personas que nos están siguiendo a poder participar formulando sus preguntas, consultas o inquietudes y también poder etiquetar a algún amigo o colega exportador interesado en el tema. Queremos saber también desde dónde nos están inscribiendo, cuáles son sus expectativas frente al tema o quizás si han utilizado alguna táctica o estrategia en la gestión de negociaciones internacionales. Su participación es muy importante y sin más preámbulos damos pase a Jorge. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Mi nombre es Jorge Caicho y va a ser un placer compartir con ustedes estos minutos y desarrollar estas técnicas tácticas de negociaciones internacionales para toda la teleaudiencia y con el mayor agrado poder precisar algunos puntos específicos de interés que cada participante quiera formular. Muchas gracias Jorge por esta explicación y va a ser importante a lo largo de tu desarrollo, de tu presentación, la gente puede interactuar, compartir estos contenidos. Pero cuéntanos, ¿qué son las tácticas exitosas y por qué utilizarías la gestión de negocios internacionales? Pues bien, a ver, las tácticas, estrategias de negociaciones aplicadas a las negociaciones tienen un componente importante para poder viabilizar, concretar los esfuerzos del área comercial y antes de ello los esfuerzos de desarrollo productivo y ofertas portables. Entonces la parte de negociaciones sí es muy importante, a veces no le damos el tiempo y la dedicación suficiente para gestionar y gestionar implicará, por cierto, poder tener información previa, hacer un análisis, una planeación o un planeamiento de la misma y una ejecución exitosa para poder conducir todos estos esfuerzos de la empresa a resultados que esta misma empresa espera. Así que hay un aprendizaje importante aquí para perfeccionarnos como negociadores. A las personas que recién se están conectando a esta transmisión, queremos comentarle que el tema el día de hoy es tácticas exitosas en la gestión de negociaciones internacionales. También a que puedan participar formulando sus preguntas y a compartir el video. Jorge, respecto al contexto que mencionabas anteriormente, imaginemos que tenemos un comprador de superfood o superalimentos que reside específicamente en Estados Unidos y Miami. ¿Cuáles serían el tipo de tácticas que ese tipo de compradores utilizarían? Muy importante. Esta pregunta me permite situar un poco el contexto de las empresas exportadoras. Primero, tenemos, digamos, el producto o la oferta exportable y, por lo tanto, la empresa exportadora. Tenemos, por otro lado, al importador-comprador que tiene una procedencia, en este caso, en tu ejemplo, Estados Unidos, particularmente Miami, y el producto es muy importante. Estas condiciones permitirán plantear una estrategia, una táctica la más conveniente posible. En el ejemplo sugerido, superfoods, alimentos perecibles a un país como Estados Unidos y, particularmente, a Miami, el comprador probablemente tenga una actitud un poquito más agresiva, es decir, va a querer conocer si rápidamente pueden contar con la capacidad suficiente para proveer lo que están proponiendo proveer, cantidad, frecuencia, calidades. Esa información la va a evaluar muy rápidamente y de una manera también de determinar si la empresa exportadora está preparada para cumplir su oferta es el precio. Entonces, el comprador americano, en términos generales, va a visualizar rápidamente si tenemos capacidad y a cuánto pretendemos exportarlo. Si no estamos en un rango de precios que esta empresa normalmente determina, ya no va a querer continuar la negociación. Entonces, va a ser muy ácido, muy práctico, porque el tiempo es dinero. Es una vieja vida de nuestros amigos norteamericanos. Eso es absolutamente real. Así que tenemos que estar preparados para lidiar con esta realidad. Capacidades prontas para convencer al comprador que somos capaces de cumplir lo que estamos ofreciendo y, por otro lado, un precio competitivo. Gracias, Jorge. Definitivamente la información que proporcionas es muy valiosa y, partiendo de la pregunta de Libet, creemos que estas tácticas van a ser cambiantes en la medida del comprador con el cual vayas a negociar. En ese sentido, ¿cuáles serían las tácticas más recomendables para un exportador de superfoods durante una negociación con un americano o con un comprador europeo? ¿Podrías ahí indicarnos qué tips podríamos considerar de acuerdo a la latitud a la cual pertenece este comprador? Excelente. Sería interesante poner probablemente en pantalla esta lámina que tendría que centrarnos a todos cuando ya queremos concretar, provocar una negociación y desarrollarla. Vamos a ir repasando un poco. Primero hay que conocer al interlocutor, con quién vamos a negociar. Eso implica conocer a la empresa, la cultura de la empresa, el país de procedencia y, por lo tanto, entender cuáles serían los cuidados que hay que tener. Primero. Lo segundo es que tenemos que conocer el grado de interés de este comprador. ¿Por qué le interesaría comprarnos? Y nosotros podemos dictar nuestros beneficios. Eso lo tenemos que tener antes siempre. Entonces, estamos ahí investigando el comprador. Y tercero, ¿qué beneficios podemos ganar ambos en una transacción? También tenerlo claro. Luego, ¿qué posibilidades o qué opciones este comprador nos va a plantear? Si nosotros iniciáramos o estamos antecediendo a todo este escenario. Por eso es planeamiento, es un análisis previo. Y, por cierto, es si mis propuestas están alineadas con las expectativas de este tipo de comprador. Si es así, entonces, esto va fluyendo. Tip tercero o sexto. Por cierto, si es que esto va a ser sostenible. Si lo que yo voy a proponer y donde pretendo anclar, que es un término que se utiliza en negociaciones, si yo pretendo anclar una negociación, concretarla, si esto va a poder repetirse una y otra vez. Entonces, por ejemplo, Superfoods. Nuevamente, vamos a cambiar de comprador. Por ejemplo, Francia, por ejemplo, París. Si vamos a negociar con un comprador parisino, probablemente tenga un gran interés, una gran observación acerca de las bondades que tiene el producto como oferta exportable, las calidades que guardan la misma y, sin duda alguna, el impacto social y el impacto ambiental que pudieran tener también. Esto suma al perfil de nuestra propuesta. Entonces, oferta exportable de las calidades que están esperando ellos, de los rangos que están esperando, impacto social en nuestros colaboradores, por ejemplo, eventualmente comunidad y, por cierto, el impacto ambiental que pudiera haber generado ese producto exportable. Esto lo va a ponderar y nos van a estudiar. El francés tiene una particularidad. Estudian mucho al comprador y tardan más tiempo, a diferencia del comprador americano. Entonces, ellos se van a tomar más pausas, más sesiones, más momentos de negociación, porque estamos en pleno proceso de ser estudiados, oferta, o sea, el producto, nuestras capacidades y, por cierto, realmente sí tenemos los impactos que nosotros decimos que estamos teniendo. Es una relación un poco más larga. Hay que estar preparados para ese tipo de escenario. Yo diría que, yo sugeriría eso particularmente con los amigos compradores franceses del norte, o sea, de París. Claro, Jorge. Justo tenemos varias preguntas en nuestra transmisión. Uno de ellos es José Amaya Canesa. Nos pregunta, ¿qué tácticas en general un exportador debe desarrollar para dirigirse a un mercado sudamericano y, por otro lado, a un mercado europeo? Muy bien. Vamos a mencionar algunas tácticas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ir por partes, vamos a ir, por ejemplo, al mercado latinoamericano. Los latinos vamos a querer tener una, confraternizar un poco más. A su amigo colombiano, el amigo brasilero, por ejemplo. Van a tener una voluntad de una cercanía personal, de pronto. Entonces, acá se conjugan tácticas que normalmente va a ser el caso del exportador va a querer anclar. Esa es una táctica. El anclaje permite que uno determine en una primera propuesta cuáles los volúmenes que quiere colocar, el precio que está manejando, el punto de entrega o el incoter que va a utilizar, y tienes una propuesta ya predefinida. Esa predefinición de tu propuesta estás anclando sobre determinados contenidos. ¿Por qué es anclaje? Porque lo que pretendemos los exportadores es que alrededor de ese volumen, alrededor de ese precio, alrededor de ese incoter, se discuta la negociación. Nos pongamos de acuerdo. Eso es anclar, pretender anclar. Probablemente un pecado, quizás un error que debemos evitar en una técnica o táctica de negociación también es cuando nosotros pretendemos, por ejemplo, tener un precio demasiado alto porque valorizamos demasiado nuestro producto. Entonces, de repente no es un precio de mercado, es un precio de expectativa nuestra. Y ese es un error. Probablemente un comprador, como los amigos de Chile, por ejemplo, los compradores de Chile son muy prácticos también, no es tan, es un poquito más ajeno al perfil latino. Entonces, ellos van a ir a precio. Precio y capacidades, en ese orden más o menos. Si no el precio no está alrededor de lo que ellos podrían discutir, o sea, no es un precio de mercado, un precio que les interese y sea atractivo, ya no van a querer continuar negociando. O basta suficiente con recibir la propuesta. Cuando es un comprador, por ejemplo, brasilero, el brasilero, recordemos, es un país muy grande, por lo tanto, es una escala. Y por lo tanto, están acostumbrados, más allá del nicho que hayamos definido eventualmente en nuestra oferta, ellos están acostumbrados a pagar poco, a pesar de calidad interesante. Entonces, hay que ser muy precavido con ello. No podemos poner un precio muy alto y pretender anclar ahí. Otra técnica o táctica, por ejemplo, podría mencionarse quizás el serrucho. El serrucho es una técnica, a algunos le llaman así serrucho, que es, por ejemplo, lo utiliza más el comprador. Hay que estar advertidos nosotros. El comprador lo que puede decir es, nosotros tenemos una propuesta muy reciente, del mismo producto, las mismas calidades y cualidades, pero el precio es diferente y es más conveniente para nosotros, o el incoterro está más avanzado, o tiene un embalaje mejor, o un empaque mejor. En general, tiene otras bondades que nuestra oferta no tiene. Pero probablemente no sea cierto esto. El serrucho es una técnica que utilizan muchos compradores y que no necesariamente es real la versión. Puede que sí, puede que no. En realidad, nosotros, exportadores, no tenemos que darle mayor importancia. Simplemente estar seguros que conocemos los precios de mercado y las condiciones de la oferta en general. No solamente nuestra pretensión y la del mercado, el potencial comprador, sino de toda la oferta que pueda haber en ese gran mercado de oferta y demanda, en Brasil, por ejemplo, que ellos pretendan, este día, definidos los precios más o menos naturales, ya conocidos. Por lo tanto, mi anclaje va a ser correcto, dentro de las posibilidades de negociación, y por lo tanto, eludo la posibilidad de una táctica de serrucho al comprador. Hay varias otras tácticas, pero creo que son las más recurrentes. Gracias, Jorge. Definitivamente, estos tips que estás mencionando son muy importantes y los televidentes, empresarios, emprendedores que nos están siguiendo van a poder tomarlo muy en cuenta y poder aplicarlo. Hay ciertos factores que hacen que un escenario de negociación sea bastante favorable o beneficioso, como la ventaja competitiva del producto, si es un producto con una presentación que pueda destacarse o que no hay en el mercado, además del expertise en negociar de parte del exportador. Sobre eso, me gustaría considerar una pregunta hecha por Doris. Doris, por ejemplo, nos dice en un producto exportable, al competir con otros productos latinoamericanos, sabemos que no podemos bajar el precio a veces por el tema de impuestos o por cargas laborales mucho más altas. En ese sentido, ¿qué podría sugerir, Jorge, para poder persuadir la intención de compra de un comprador? Interesante pregunta. La palabra persuadir es importante. Justamente las negociaciones se enfocan a persuadir. Justamente a ello, en un proceso un poco largo a veces. Para poder persuadir, existen dos contenidos. Uno, las técnicas que se puedan aplicar y lo otro, nuestras habilidades blandas. Es un tema muy distinto y sumamente valioso para poder viabilizar estas técnicas o tácticas. Voy a centrarme en las técnicas, que es el tema de hoy. Fíjense, por ejemplo, va a depender siempre el comprador. Voy a cambiar ahora de potencial comprador para, digamos, proyectar una realidad de negocio. Por ejemplo, si queremos vender a un amigo que es ruso, por ejemplo, o asiático, un asiático de Japón, por ejemplo. Va a suceder lo siguiente, muy probablemente. Este tipo de compradores, por la culturalidad que manejan, es natural en ellos tener una posición, digamos, inescrutable. Es decir, que es una técnica que utilizan de negociación. Es decir, no van a expresar mayor emoción. A veces es un poco difícil adivinar ello. Pero no es una posición solamente natural en ellos culturalmente, sino que además la utilizan a propósito para efectos de poder mitigar y dar ventajas al potencial ofertante o vendedor. Y no transmitir emoción. Esa es una técnica. Es absolutamente habilidad blanda, pero sigue siendo una técnica. Bueno, pues, ¿cómo darle vuelta a ello? ¿Cómo poder potenciar? Primero, hay algo fundamental. Y es que el esfuerzo de la oferta exportada, el esfuerzo de la gestión comercial, son insumos valiosos para la gestión de negociación. La gestión de negociaciones viene a ser una especie de examen de grado para ver si apruebas todo el esfuerzo previo. Entonces tenemos que estar muy preparados para ello. Un argumento para poder persuadir, que es la consulta que nos hacen, es, por ejemplo, ¿qué bondades tiene el producto que hay que rescatar o subrayar a comunicar? Que sean de expectativas del comprador. Acá hay una táctica que podemos usar. Se llama captura de valores primordiales o captura de valores, también le llaman. ¿Qué significa? Que con el estudio previo que habíamos puesto en la diapositiva anterior que tengo que analizar la empresa, la cultura, el comprador y lo demás, me permite estar advertido de las expectativas del comprador. Como estoy advertido, puedo plantear argumentos que puedan ser rápidamente valorados y reconocidos por este potencial comprador. Más aún, y estar seguro de ello, porque está circunscrito en el entorno de sus expectativas. Eso es muy bueno. Si lo tenemos claro antes de negociar, es buenísimo. Si lo tenemos como que, teóricamente, pero luego en la negociación vamos explorando otras capturas de valores importantes o primordiales, también. ¿Por qué es importante no solamente para exponerlo y procurar persuadir, sino que además permite que cuando me pidan un descuento o alguna otra mejora del embalaje o punto de entrega o cualquier otro contenido, la forma de pago, yo puedo, en la negociación, decir, bueno, sí, la conforme pago lo puedo flexibilizar, puedo darte un crédito adicional, etcétera, según el caso. No obstante, tendría que ser no un producto de repente orgánico, sino convencional para respetarte el precio. Pero como va a valorar orgánico, no va a querer ceder, por ejemplo, en el crédito que le está solicitando. Y es una manera, entonces, uno reduce el producto, la ventaja y la bondad de nuestra oferta versus su solicitud adicional de una ventaja en la negociación. Entonces, eso va regulando un poco y exponiendo un poquito más parejo la negociación. Yo diría que ese sería bien importante. Inescrutabilidad lo utilizan muchos, es muy usual y no solamente por asiáticos, amigos asiáticos, que culturalmente es muy natural no expresar emociones, sino que aquellas profesionales, ejecutivos que se van perfeccionando, en negociaciones, su tendencia de actitud es ser inescrutable, o sea, es muy natural. Y otro, otro quiero mencionar, aprovechando la pregunta, mencionar otra técnica que utilizan los compradores, queremos estar advertidos en esta transmisión, también para ustedes, es una demanda de último minuto. A último momento, después de algunas conversaciones previas, resulta que recibimos una comunicación y nos dicen, señor, empresa, deseo su producto, ¿no? del jefe de ROPDB, por ejemplo, tal desprendas en tales cantidades, para empezar podemos trabajar en tal precio, en tal condición en general. Vamos empezando porque ya hemos conversado varias veces y nos ha fallado un proveedor, por ejemplo. Probablemente sea cierto, no. Lo cierto es que es una demanda de última hora y como, ¿cuál es el reflejo nuestro? Nuestra percepción normal es, ah, tengo la oportunidad de sustituir a un proveedor. Bueno, es una técnica que nos implica muchísimas veces con nosotros. Tratando de tener un poco de ventaja en una oferta que de repente no es mucho el volumen, muy usual, para probar, conocernos y empezar, pero que reúne en esa oferta según la demanda que nos, la propuesta de compra que nos pone, en la orden de compra que nos pone, es que tenga todas las virtudes que ya hemos concedido y que no merece una oferta tan pequeña. Por ejemplo, 500 kilos de algún producto, harina de maca, por ejemplo, y resulta que ustedes habían concesionado una serie de ventajas de forma de pago en base, pero si era, pues, de, no sé, un contenedor hacia adelante o medio contenedor hacia adelante y no 300 o 400 o 500 kilos, pero el comprador va a decir, dame todas las ventajas que ya me ofreciste antes en un embarque de mucho menor tamaño. Es una manera de negociar también. Entonces hay que estar advertidos y conociendo el mercado y las condiciones facilita muchísimo saber si uno pone una contrapropuesta en esos términos. Claro. Y Jorge, ¿cuáles serían las tácticas más recomendables para un exportador, por ejemplo, de prendas de vestir para bebé durante una negociación con un comprador neoyorquino y con un comprador holandés? Ah, muy interesante. Un comprador neoyorquino, por ejemplo, va a decir, a diferencia de nuestro amigo de Miami, sí va a tener una valoración importante respecto a las cualidades del producto, en este caso, prendas de bebé o ropa para niños también. Pero, ¿qué sucede? Los estándares y los que están conectados y nos oyen y nos den y están en el negocio prendas de bebés y prendas de niños saben perfectamente los estándares altos de inocuidad que exigen mercados como Europa o los Estados Unidos. Entonces, el comprador ya está advertido que ustedes tienen que cumplir eso. Primero, que conocemos esos estándares y segundo, que nuestra oferta lo cumple. Eso es para empezar. Por lo tanto, las ventajas que pudiéramos ofrecerles a estos compradores porque también está presente que es el mismo perfil o muy similar del comprador de Miami en el sentido de que va a querer evaluarnos rápidamente si tenemos capacidad de entrega, capacidad de respuesta, de cumplimiento. Nos va a evaluar rápidamente y precio. Pero va a tomarse un poquito de pausa. ¿Qué diferencia? Va a la expectativa, va a querer probablemente que las prendas estén entregadas en destino porque probablemente sea una cadena de boutique, por ejemplo, especializada en ropa para bebés. Entonces, muchas de estas empresas no son importadores per se. Algunas sí, otras no lo son. Eso significa que tengo que entregar en DDP. Son otras condiciones y es lo que yo siempre digo, sugiero muchísimo hacer un ejercicio, tareas nuestras antes de negociar. ¿Qué significa esto? Hacer cotizaciones permanentes por diferentes volúmenes y calidades del producto siempre en DDP para conocer toda la cadena si es que me exigen en algún momento DDP a pesar de que la costumbre sea el foco o el sí. Eso me permite aprender muchísimo plazos de entrega y cuando... plazos de entrega, precios, demoras, etcétera. Y riesgo. En ese escenario, por cierto, una técnica, como yo les comentaba, al comprador neoyorquino va a ser que evaluarnos si tenemos capacidad de entrega en DDP, a pesar de que puede ser un importador, pero nos va a evaluar si tenemos capacidad de entrega en DDP. ¿Por qué? Porque sabiendo DDP, conociendo los riesgos, los tiempos y los precios, demostramos que sabemos nuestro oficio exportador, no que sabemos hasta FOC, sino que el oficio exportador es a destino y a veces estamos acostumbrados por alguna razón u otra a un FOC o a un embarque en origen. Y esa es una debilidad que no podemos mostrar, es un lujo que no podemos proyectar. Tenemos que ser exportadores completos, no a la mitad y eso nos va a profesionalizar. Insisto, el neoyorquino nos va a evaluar si tenemos capacidad de respuesta. Compre o no en DDP, nos van a preguntar o deberíamos sugerir. Total, lo conocemos y sabemos qué precio poner. Si fuera el caso del amigo holandés, los amigos holandeses tienen una... están muy sensibilizados en materia ambiental, altísimamente por razones que conocemos todos. Y por cierto, en temas sociales también. Entonces los argumentos son otros. Y acá hago un llamado, señores exportadores, amigos emprendedores, muy importante. Yo les recomiendo que dentro del currículum de la empresa, porque yo estoy seguro que la oferta, el producto, está esforzándose mucho en tener las bondades. Pero hay un currículum adicional que tenemos que agregarle al producto y a la empresa que tiene que ver cumplimiento de normas o códigos de conducta o estándares de corte social y ambiental que no lo exigen las autoridades en destino, o sea, por encima de la exigencia de la comercialización, pero que son altamente apreciados por los compradores y consumidores. y a veces me he encontrado con varios amigos en diferentes trabajos personalizados de consultoría o eventualmente talleres exportadores que solamente cumplen exigencias del mercado a nivel de aduanas, por ejemplo, pero no agregan currículum a su perfil exportador con normas recomendables, sugeridas, que son altamente valoradas, por ejemplo, de impacto ambiental, por ejemplo, está de moda, ahora está entrando un poco lento todavía, pero va a entrar muy fuerte, economía circular, reciclaje, ahorro de energía, maquinaria, nuestras maquinarias ahorran energía, ahorramos agua, optimizamos el uso de estos recursos, una serie de contenidos que no son obligatorios desde el punto de vista legal, pero son absolutamente valorados. Si no hacemos eso, no nos vamos a diferenciar, el esfuerzo de ofertas exportables diferenciadoras, ganadoras, con productos de alta calidad, productos boutique que corresponden, caracterizan a la oferta exportable peruana, se diluye o queda corto si no hacemos un esfuerzo empresarial de diferenciarnos en materia de, por ejemplo, responsabilidad social, responsabilidad ambiental, inclusive compliance. Muy importante para que puedan tener suficientes argumentos y no los argumentos convencionales de orgánico. Ahora en muchos países exportadores, por ejemplo, de orgánico, entonces es muy bueno, pero es un estándar y no es suficiente. Hay que consolidar los esfuerzos. Esos esfuerzos, esos contenidos permitirían que el amigo holandés valore, capture valores primordiales, no se olviden de eso, es muy importante. Y lo segundo es poder, sobre esa captura de valores primordiales, poder tener ese manejo respecto a que si me piden más concesiones del promedio, yo puedo decir, bueno, te puedo dar la concesión en la medida que te reduzca la calidad o determinada característica de la oferta. Entonces ya no lo va a solicitar, se va a, digamos, a nivelar un poco la negociación. Yo quisiera mencionar un, esto es muy distinto, si me permiten, hay exportadores y postadores con oferta exportable y consolidada y otros que están empezando, muy importante un consejo, miren, un contexto es cuando estamos participando en una feria internacional, otro contexto es cuando estamos en una rueda de negocios y otro contexto es cuando tenemos una vinculación, una coordinación vía correo electrónico o Skype u otra plataforma digital. En esos contextos, de acuerdo al tiempo y expectativas del comprador, tenemos una determinada referencia de tiempo límite. Entonces, primera sugerencia, primero, si es una feria, tenemos que captar rápidamente en segundos el interés porque si se ha acercado al potencial comprador tenemos que subrayar bien esa bondad que podría haberle jalado un poco la mirada al potencial comprador. Por algo se acercó a la estante. Eso es muy importante, se tiene que hacer muy rápido. Segundo, en una rueda, por ejemplo, tenemos 20, 25, a veces 30 minutos. En una rueda de negocios, si bien es cierto tenemos un espacio de 20 o 30 minutos, la captura del interés es en los primeros instantes, los primeros dos minutos. Para poder capturarlo en uno o dos minutos no solamente son los argumentos que ustedes ya evaluaron previamente en su análisis del comprador, sino que además esto va acompañado, por ejemplo, de las habilidades blandas que yo mencionaba minutos atrás, que es muy importante cómo se desempeñan, que estemos vestidos adecuadamente, cómo nos expresamos, que es un tema muy importante pero complementario de lo que estamos hablando y además de ello tendríamos que hacer un esfuerzo para que el objetivo esté muy claro. En una rueda de negocios tenemos que ganar confianza. No vamos a colocar necesariamente oferta, vamos a discutir esta primera sesión, no se resuelven en 15 minutos una exportación de tres contenedores o dos o uno. No va a suceder eso, probablemente no. Van a hablar de terminología, y vamos a ponernos de acuerdo más o menos situar y estar un poquito entendidos. Pero lo que vamos a hacer sujetos nosotros como exportadores es ser evaluados. Si somos confiables, no solamente el producto, nosotros como personas y nuestra empresa a la cual estamos representando. Ganen confianza. Punto uno, porque sin confianza, con una buena oferta no nos compren. Entonces, esa recomendación quería hacerles. Y si es por Skype o correos electrónicos, tenemos que ser muy profesionales y muy sucintos en la comunicación que estamos transmitiendo. Gracias, Jorge. De hecho, vuelvo a repetir, estos tips son muy importantes y serán tomados con mucha responsabilidad y van a aplicarlos los empresarios que nos vienen siguiendo. En ese sentido, de acuerdo a los distintos escenarios que hemos planteado sobre algunos productos como Superfood, Textil y algunos compradores situados en algunas latitudes como europeas y americanas, te quería preguntar lo siguiente. Hemos abordado una habilidad cognitiva con la cual debe contar un exportador que es básicamente conocimiento sobre su producto y mercado, pero también hablamos de una habilidad blanda que es básicamente cómo poder desarrollar o transmitir esta información para poder persuadir al comprador. En ese sentido, yo quisiera señalar la pregunta que nos hace Stephanie Vilca. Nos dice, buenos días, mi consulta es la siguiente. ¿Quiénes serían las personas idóneas o cuál sería el perfil de la persona que participaría en una negociación internacional de parte de una empresa? ¿Qué consejo podrías dar para que aquel empresario que cuenta con un staff de trabajadores que va a participar en este evento pueda reforzar algunas de estas habilidades o tenerlas en cuenta para poder participar exitosamente en un proceso de negociación? Con todo gusto. A ver, a esta consulta es interesante. Me permite decirles lo siguiente. Primero, en una negociación como ofertantes vamos dos. Esa es una ley. Prácticamente es una ley y hace décadas que está aprobado que es conveniente negociar de a dos cuando eres ofertante. Cuando eres comprador puedes darte el lujo que seas uno de a dos. Y este equipo, este equipo tiene que funcionar como tal, como un equipo negociador. Como hay un planeamiento previo, un estudio anterior al comprador, al perfil, a la cultura, la interculturalidad, nuestra cultura respecto a la otra, los protocolos de cuidado que hay que tener, las expectativas, estos valores primordiales que yo les contaba. Como hay un análisis previo, luego hay que prepararse para poder viabilizar y tomar contacto y provocar que esta negociación continúe hasta cerrarla. En esa línea, entonces, es importante, por ejemplo, repartirse funciones. Y acá se mezcla mucho, como bien se señalaba, señalabas Daniel, hay habilidades contenidos y habilidades cognitivas y habilidades blandas. Acá es básicamente habilidades blandas porque estoy seguro que estudiando la parte cognitiva y conocimiento, esto es relativamente manejable. Ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? Esta parte crítica. Entonces, es muy amplio, esto merecería todo un tema, pero yo creo que podría adelantar lo siguiente. Primero, distribuirse un poco las funciones. Alguien del equipo, una de las dos personas, tendría que liderar, tener un poco la palabra, la voz cantante. Primero, la otra persona podría tener los contenidos, por ejemplo, de costos. Todos los costos en los escenarios positivos, no tan positivos, etcétera, y los volúmenes diferentes, y manejar y administrar muy bien los costos. Para responder, compra rápidamente. Tercero, ambos, probablemente, quien tenga un poco menos de participación verbal, está estudiando el lenguaje verbal de la otra persona. Entonces, en una sesión, insisto, vamos a acercarnos mucho en la negociación, pero muy probablemente no se cierre la negociación. Por lo tanto, habrá un feedback después de la sesión de negociación, después de la rueda, de la feria, o de la visita en su oficina, y de pronto, o de la sesión en Skype, y de pronto va a haber un feedback del equipo, de los dos, de la pareja negociadora, para ver cómo pueden repotenciar mejor. Y me permite mencionar algo que es mezclado, una táctica que también se utiliza, que es gestión del tiempo. ¿Cuál es? Hay que tener mucho cuidado acá. A veces los compradores, gente absolutamente profesional en negociaciones, altamente calificada, por eso están, porque esos son compradores, pueden jugar con nuestros tiempos. La rueda de negocios, o los visitas ustedes a vuestras oficinas en Berlín, no sé, en España, en Barcelona. Y como ustedes van visitando, ustedes tienen un tiempo, van a visitar a varios compradores, ¿no es cierto? Y van a tener otras reuniones en la rueda, ¿verdad? Muy bien. Lo que puede suceder es que va a gestionar vuestro tiempo, y va a decirles qué tal, cómo está, y va a haber un poco de tertulia. Es decir, un saludo, las sonrisas, hablar del clima, a los peruanos nos encanta hablar que hace mucho frío o hace mucho calor, y comenzamos a hablar un poquito de tertulia antes de centrar la conversación. Probablemente el comprador alargue la tertulia, adrede, para generar vínculos, empatía, pero de repente dedicamos mucho tiempo a eso y no a los contenidos de fondo. Y al final se está discutiendo en ocho o diez minutos realmente la parte de fondo, que es la negociación, la oferta, lo que se pretende colocar como negocio. Entonces, se ha reducido el tiempo de negociación, adrede. ¿Qué sucede? Después de esto, antes de cerrar y terminar la reunión de la rueda o la reunión en oficina, él podría solicitar o hacer un esbozo de orden de compra. Bueno, qué interesante. Miren, para empezar, clásico, ¿por qué no empezamos con un embarque de estas características o una muestra en este volumen mediano y comenzamos a ver y conocer, no sé qué sello? Pero esa propuesta probablemente reúna no necesariamente los términos equilibrados de una negociación, sino que está exigiendo mucho, demasiados beneficios. Muy usual esto, ¿no? Puede ser al cierre de la sesión o puede ser cuando ya nos retiramos. Entonces, esta es una táctica para no negociar tanto y sentir que estamos recibiendo una preferencia. Esa es la intención. Y como estamos recibiendo una preferencia, un poquito nos manipulan o un poquito nos persuaden para concesionar más de lo que ya habíamos concesionado en un embarque de ese tamaño pequeño o mediano. Entonces, también hay que estar un poquito advertidos de eso. Claro. Jorge, muy interesante todo lo mencionado. ¿Nos podrías recapitular las ideas más importantes en las tácticas exitosas en la gestión de negociaciones internacionales? Claro que sí, con el mayor gusto. Primero, contextos. Evaluar mucho con calma, con tiempo suficiente al comprador. El comprador implica empresa, dónde está, país, ciudad de procedencia, la cultura organizacional de la empresa e inclusive al propio responsable de área de compras de esta empresa. Las redes sociales ayudan mucho y haciendo una inversión relativamente corta podemos tener información de alta calidad de esto. Eso es para planear. Esos son insumos para planear la negociación. Eso es importantísimo estudiar el comprador y la empresa. A partir de eso plantearemos los supuestos más o los argumentos más interesantes para capturar, para que podamos provocar la captura de valores primordiales. Y a partir de eso plantear con cierta agilidad el equipo, la pareja, un primer contacto que pueda estar a la expectativa no solamente de los valores que va a captar este comprador de nosotros y nuestra oferta, sino además de la prontitud o la lentitud de cómo negocian. Si es un americano más pronto, un brasilero con mucha empatía, muy simpático, probablemente, sin duda, muy simpático, pero van a precio, entonces un chileno va a precio, otras latitudes, otras economías o otros compradores tratan de hacer un equilibrio entre el valor de precio y, por cierto, la valoración de calidad y otros más precio-calidad adicionalmente otros beneficios o ventajas que el producto tenga o la empresa tenga, el impacto social positivo, el impacto ambiental positivo, compliance que está ahora en terreno fuerte. Entonces, estamos advertidos. Segundo o tercero, también tomar en cuenta que durante la negociación pueden aplicarnos algunas técnicas o tácticas, algunas las hemos compartido esta mañana y hay que estar tranquilos. Mientras uno sepa su oficio hasta DDP, análisis de escenarios, frecuencia de colocación, precios probables, los costos claros y precios probables, si tenemos los tiempos claros de colocación en un escenario de una cantidad, un volumen relativamente corto, mediano o de una expectativa interesante para nosotros, fíjense los escenarios, son como nueve ahí, si tenemos ese trabajo, ese trabajo propio, hecho, vamos a estar y conocemos los costos y el momento de los precios que el mercado exige cuando vamos a tomar el contacto con el comprador, si conocemos el oficio y que el mercado dicta, nuestra propuesta va a ser muy coherente y consistente, por lo tanto, las probabilidades de que nos respondan y que captar el interés van a ser mucho más altas, enemigo de los correos masivos, eso no funciona, no funciona y los compradores se dan cuenta cuando son correos masivos, no responden, ¿de aquí a cuando nosotros respondemos spam? ¿usted responde spam? yo no, tendría que ser altísima diferencia, algo muy puntual de mi interés para yo responder, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no se dejen llevar por el serrucho si conocemos bien el negocio y las correctividades del mercado y con eso yo creo que les va a ir bastante bien, eso que sí. Claro, gracias Jorge por todo lo mencionado, también queremos invitarlos a todos a que nos puedan seguir por nuestras redes en YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter y también agradecemos a Jorge por su participación con esta exposición tan exitosa que nos ha vendido a dar con el tema tácticas en la gestión de negociaciones internacionales, ¿cuáles serían tus últimos comentarios Jorge? Yo sugeriría mucho hacer un esfuerzo de las tácticas claramente, o sea, planeamiento, sin duda, las tácticas de negociación más convenientes a utilizar según el comprador, ¿no es cierto? No es que el kit de tácticas sirva para todo el mundo, por lo tanto, mensaje, conclusión, personalicemos la negociación, no podemos mandar correos spam ni algo similar, no es así, personalicemos la negociación y en función de esa personalización podemos nosotros tener mayores probabilidades de interés y que esa negociación suceda, el proceso de negociación ocurra, así que con ello yo creo, y por cierto, la parte de habilidades blandas que fue mencionada en una de las últimas preguntas que me parece súper importante porque eso viabiliza la parte de conocimiento de la negociación, de las técnicas y tácticas de negociación, y ahí, si necesitan apoyo o ayuda, por favor, con toda confianza, nuestra página web es www.bpnetworking.pe businesspartnershipnetworking.pe bpnetworking.pe y cuando quieran estamos totalmente dispuestos a ayudar. Gracias nuevamente Jorge y gracias a todos por seguirnos este día en esta transmisión, comentarles que las próximas semanas tenemos el miércoles Portador Presencial, acá en la avenida Jorge Basadre 610, San Isidro, las inscripciones comienzan a partir de las ocho y media de la mañana, por favor, es muy importante que este contenido pueda ser escuchado por otras personas, por tal motivo, compartanlo, etiqueten a las personas que puedan estar interesados, es la mejor forma de forjar cultura exportadora, y si ustedes quisieran o tuvieran dudas sobre el proceso de exportación, alguna consulta relacionada, no se olviden de acudir a nuestros canales de atención, tienen de manera presencial en la avenida Jorge Basadre 610, San Isidro, de 9 a 6 de la tarde, tres asesoras que gentilmente les van a brindar la información que ustedes soliciten respecto a exportaciones, por otro lado, tienen el canal digital a través de los correos SAE.PROMPERU.GOD.PE y SAE1.PROMPERU.GOD.PE o de manera telefónica a través del teléfono 604-5601 o 604-5602. Nuestro agradecimiento nuevamente a todos y compartan por favor la información. Hasta una nueva ocasión.